Y que más te hablarían bienvenidos a nuevo y bienvenidos a la nueva serie que vamos a comenzar el día de hoy, Horizon Zero Dawn Va a ser el próximo playthrough que tengáis aquí en el canal y lo vamos a comenzar ya de ya Empiezo aquí en el menú de play porque básicamente el juego es que empieza, es que no hay pausa Entras al juego, eliges el idioma y empieza y de hecho pues he cerrado el juego y he empezado desde aquí Horizon Zero Dawn, uno de los grandes títulos en playstation 4, por las críticas al menos Y que bueno, pues yo no he jugado hasta el momento, lo tenía aquí y bueno pues le vamos a dar una oportunidad Una oportunidad no, lo voy a jugar entero, para que voy a queñar, voy a jugar el juego entero y espero que esté bien la verdad Espero que me guste la verdad, me han dado buenas opiniones de él y bueno pues vamos a darle Tengo la edición completa así que creo que tengo los LCs y tal Y esto, veis que es lo que decía, que empieza ya, eliges el idioma y empieza ¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir, tú y yo tenemos un ritual que celebra Toma, póntelo ¿Perteneció a mi hija? Bien Hoy pronunciaré tu nombre, chica Tenemos aquí a un señor llamado Rost Con un bebé Ha hablado que ese colgante le perteneció a su hija Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual Pero, somos parias Aún así, conservamos los rituales De lo contrario seríamos como los impíos antiguos Que dieron la espalda a la diosa Pero su maldad les condenó Ella nos legó las maravillas de la creación Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero Una cosa es cazar una bestia Y otra, cazar una máquina Debes ser humilde Y respetar su poder Ya te lo enseñaré Un día Me ha molado eso, eh Y los escenarios brutales, eh Cuenta Pero me ha molado eso de las bestias de aire, de tierra, de agua Y de acero Se entiende que esto es futurista, ¿no? Si no, de que iba a haber esos Gran matriarca firsa No sé si animales Va a prohibir realizar el ritual No, no, no Levántate Ya casi es la hora Claro que sí Puedes hablar conmigo ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos paridas Tú lo elegiste Y ella, bueno Soy gran matriarca, Rost Bendeciré a quien elija Pues nos honras Sí, sí Ahora ve A por la declaración Ya Oh madre Precisamos un nombre por el cual sea conocida Que tu amor le otorgue calor Así como el sol da calor a todo el planeta Pronuncia su nombre Y así bendecimos su nombre Parad esto ya ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña Serás cerca ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis Que la criaras Pero dejando a un lado el afecto Ya basta Y tú Bendecir su nombre como si fuera una novia Conozco mi deber hacia ellas Y hacia ti Estoy aquí Y allá donde vayas Voy a seguirte Diría que Aloy es el nombre de la protagonista Así que seguramente se ve Pues eso Crecerá y Y será la protagonista de esta historia Aquí lo tenemos Horizon Pero da un Ah, que esto era una introducción Oh, antes de empezar la partida Qué bueno Qué bueno, tío Te metí ahora en el menú principal Después de contarte todo esto, tío Oh, qué bueno Vale, pues evidentemente No hay partidas No tengo otra opción Incluye The Frozen Wild Vale Que es el DLC, entiendo Dificultad A ver Algún día jugaré un juego En dificultad Historia Pero no Vamos a poner una dificultad Normal Ojo Seis años han pasado Anda Mira cuántas vallas Eres un buen recolector ¿Verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más Bien hecho Eres un buen chico Niños Venid conmigo Es una paría Evitémosla Como los marginas, ¿no? ¡Ross! ¡Aquí abajo! ¡Ross! ¡Ross! Un regalo del pasado Estamos jugando con Aloy Un Aloy Que tendrá Pues si se la vieron cuando tenía seis meses Si han pasado seis años Pues seis años y seis meses Seis años y medio Vale Tenemos que Traer la cueva A ver He visto antes el hub ¿Verdad? A ver Ajustes, por favor Vamos a echarnos ojo a los controles Que veo que el juego no No hay información Eh Cerrado de controles, por favor Mostrar hat y objetivos Vale En el panel táctil Apuntar arma L2 Disparar Supongo que será L2, ¿no? Ataque pesado cuerpo a cuerpo Ataque ligero cuerpo a cuerpo Vale Arroda de armas en L1 Bolsa de medicina No sé qué Agacharse Desilizarse Agacharse Al cuadrado No Al lado, tío Vale Y Rodar, frenar, montura Al círculo Vale Círculo para rodar Cuadrado para agacharse Hemos dicho este para esto Aquí el selector de armas Todavía no se puede abrir Y el hub No está disponible en este momento Tenemos dos opciones Dos caminos No sé cuál será el El correcto Parece estrecho Pero puedo pasar Hay que agacharse, ¿no? No sé a dónde llevaba el otro camino Deben de ser ruinas del mundo metálico Uno de los lugares antiguos El mundo metálico Ojo Si no, eso del mundo metálico Tendrá algo que ver con Con los animales Las bestias estas de acero Las bestias mecánicas Hay un hueco Por el que colarse Por aquí no se puede ir No parece que por allí arriba Tampoco va a llegar A ningún sitio Nada, ¿hay algo aquí? La verdad no No sé si hay En plan coleccionales Y cosas así Para recoger Que estén escondidos La verdad No tengo ni idea En un momento voy a seguir este camino Aquí se puede como ir Pero no hay nada que coger Ni nada En principio Hay que seguir Unas escaleras por ahí Me encantaría saber ¿Qué es eso? No sé si Podré llegar Está como muy iluminado ¿No? Parece como que Como que tuviese que ir ahí Vale Ojo Vamos Vamos a verlo Joder Tranquilalo Es un cadáver No va a reaccionar Por esto de magia Ojo 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 ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, el foco se llama esto. Y estas cosas que me marca aquí, ¿qué son? Son cosas que son electrónicas, ¿no? Una puerta metálica, cerrada. Y me pone ahí. El aparato que encontré, me ayude. Y me pone ahí, está todo apagado. Puerta de búnker, puerta de seguridad, fuertemente protegida, integridad de silla intacta. ¿Cómo la abro? A ver... Parece que hubiese una señal de corriente, ¿no? No sé si va relacionada con esto, ¿no? A lo mejor. Ahí van saliendo cosas. Uff, estoy llenando un poco, ¿eh? Usa el dispositivo para escanear la sala. Ahí, ¿no? Nexo del código. Puerto descifrado seguro con pantalla holográfica. Los datos muestran los ajustes necesarios para las cerraduras holográficas cercanas. Vale, hay que ir mirando las conexiones, ¿no? Parece. Vale, esto parece que viniese por aquí, que viniese por aquí, ¿no? Cerradura holográfica. Mecanismo de seguridad electromagnético con una interfaz holográfica estándar. Más no disponible. Vale, me manda aquí atrás. Esa es la cerradura holográfica. Bueno. Tío, me tiene muy intrigada la historia, ¿eh? A ver, girar hacia la izquierda o hacia la derecha. A ver, por favor. Ah, tengo que quitar esto para poder girarlo. Vale. Sí, le he botado la señal por abajo, que es por donde venía esto. ¿Y esto qué? Volver a la puerta. Vale, ya está abierta la puerta, ¿no? Vale, vale. El rollo puzles me mola. El rollo puzles me mola. Lo del foco... Bueno, mucha iluminación lo veo yo al foco, pero bueno. Oh, muchas luces. Lo veo yo con esto del foco. Pero vale, vale, vale. De momento parece que puedo seguir sin problema. El foco lo que pasa es que cuando lo tienes activo tienes que ir muy despacio. Esto no me mola, no me mola tanto. ¿Tiene algo? Tiene un dispositivo. Tiene un dispositivo. Como el que encontré. Ah, dispositivo. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. Hola. Feliz cumpleaños, Isaac. Adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí. ¡Aaah! ¡Aaah! Otra. ¡Pol otra vez! ¿Puedo hacer más? Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Aaah! Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. ¿No lo oí sabe hablar? Oye, tiene seis años. Ya debería saber hablar bien, ¿no? He visto que le costaba un poco. Está con Rost. Parece que están alejados de... De la tribu esta. Conocer un poco a la tribu esta. Vamos a subir. Pues... Vamos a reproducirla, ¿no? Lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras en mi cara. Lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré... Ahí se cortó la grabación. La tierra pronto se derretirá como la nieve. El sol dejará de brillar. Pero Dios que me llamó... Vamos a reproducir el siguiente. Yo... Siempre quise verlo. Nunca lo hice. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? Qué idiota. Tendría que haber ido. Por favor. Registrar nuestros pensamientos para la posteridad. Buena idea, directora Evas. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. Iba a estar aquí. Iba a estar aquí así. Debe ser por la posteridad. Se acabó la posteridad. Por mi puede irse. Ojo, eh. Tenemos aquí ya un poco más de información, ¿no? Me ha hablado de una directora Evas. Habla aquí de que están aquí por la posteridad. Parece que sabía que me van a morir. No, no. No me voy a dejar reproducir el... No, no. No me voy a dejar reproducir el... Ehh... Si. Rueda por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda. O sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo. Y estas medicinas que nos dio Yana son increíbles. Vale. Desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. Me han contado. Frost, me han contado. Aquí abajo. Eh... Si. Ese último estaba rezando. Para que... No, 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 no. Un poco... Un poco rayante todo eso, eh. Los lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. No. Dámelo. No. Aloy. Esas cosas son peligrosas. ¡No! No. Bueno... Si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Dalloy. A casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. Interesante de momento, ¿eh? Muy interesante de momento. Aprender a cazar. ¿A cazar qué? ¿Esas formas? ¿Qué significan? Coge tu arco. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese juguete. ¿Arco? Ahora bajaremos al valle. Vamos. Vamos a ver qué hay en el valle. El exterior puede ser peligroso, Dalloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Vale. 15% de salud a la bolsa de medicinas. Ahora cómetelas. Y eso lo hago... Para transferir salud de tu bolsa de medicinas a tu reserva de salud. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. Ok. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu unora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas, normalmente. Muy bien. Ya vale, Rost. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caerá. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Vamos a cazar máquinas. Mira, mon poche. Pues... Mira, me interesa esto de cazar máquinas, a ver qué... Sigo, te sigo. Que no te vea. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Sigo, te sigo. Oye, hay otro. Los vigías, como su propio nombre indica, pues entiendo que... Que te detectan y no sé si avisan al resto. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Me gusta porque... Está dando consejos que podría darle perfectamente a Aloy, ¿no? Y que son además consejos que te sirven dentro del juego. Me gusta mucho eso. Como lo de las vallas antes, que pueden ser amargas, pero que te cura la salud y que te pueden salvar y tal. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho como está planteado. Sabes que no es el típico tutorial que lo veas y dices... A ver, esto es un juego y te están diciendo esto, ¿no? Sino que aquí... Aquí te lo adapta de alguna forma, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho eso. Vale, símbolo del ojo o de lo otro. No sé qué es lo otro. Muestra la visibilidad que tenemos. No sé, pero el tío hace un parkour de la hostia. Nos está sonriendo. ¡Eh! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Eh! ¡¿Dónde estás?! ¡Ignóralo! Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Venga. Esto de los parias... No sé, no termino yo de entender mucho, ¿eh? Vale, hemos tenido madera de risco. Estos no son vallas. No sé para qué sirve, pero me ha dejado de cogerlo. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¡Eh! Eso es ahí. ¡Oh, bueno! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Son galopadores. Tío, esto de los máquinas, de verdad. Te paras a pensarlo y dices... ¿Qué ocurra, tío? ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Con esas valdrá. Sígueme. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Las rocas. ¿Vos a seguir acumulando rocas? Es que te paras a pensarlo y dices... Joder, ¿qué estamos...? ¿Vamos a cazar unas máquinas? ¿Unos animales? ¡Robóticos! Claro, ¿no dejan de ser máquinas? ¿Cómo que, tío? ¿Un poco sobre? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!